Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron que el Gobierno de México entregó este jueves 19 de enero a Joaquín Guzmán Loera a las autoridades de Estados Unidos. En un comunicado se dio a conocer que este día, el V Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México determinó negarle el amparo y la protección de la justicia federal a Guzmán Loera contra los acuerdos de la Cancillería del 20 de mayo pasado, que concede en su extradición a Estados Unidos, donde será procesado por diversos delitos. Ello, al considerar que dichos acuerdos cumplieron con las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el Tratado Bilateral y demás disposiciones legales vigentes para su emisión y que no fueron ni han sido vulnerados sus derechos humanos en los procedimientos instaurados. En consecuencia, para dar cumplimiento a los acuerdos de extradición, el Gobierno Federal puso a disposición de la Procuraduría General de la República, a Guzmán Loera, que a través de esa dependencia, el Gobierno de la República entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades de los Estados Unidos de América, Notimex.